Gracias. Buenos días, amigos de Todos Salta. Estamos afuera de la Catedral muy tempranito porque hoy comienza la novena aquí en Salta porque se vive el milagro ya. Y por eso estamos por hablar con el Padre Azcaya que nos va a contar en qué horario se va a rezar y cada cuánto se reza la novena. Buen día, Padre, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Todos los días la Catedral abre ya a las seis de la mañana y comenzamos con el rezo de la novena a las seis y media. Luego, lo que significa ya la celebración eucarística a las siete, ocho, nueve, diez, a las once, misa con novena, a las quince, treinta, novena, a las diecisiete, misa con novena, diecinueve, misa, veintitreinte, veintidós, misa con novena. Sabemos que ya muchísimos peregrinos han salido del lugar de donde vienen peregrinando, que hay un largo recorrido para ellos. Aquí en la Catedral, ¿de qué manera los esperan? Nosotros ya hemos dispuesto en todo lo que implica no solo la recepción desde el 12 en adelante, sino también todo el dispositivo de alojamiento para una parte de los peregrinos, porque Salta en esa época se transforma, ¿no? Hay mucha gente que recibe peregrinos en su casa, muchas empresas privadas. Nosotros, de nuestro lado, habilitamos el Colegio de Huerto, el Colegio de Jesús y el Colegio Salesiano. Son cerca de novecientos peregrinos los que van a perno estar ahí. Y también hemos dispuesto los servicios en cuanto a la seguridad y a la atención médica. Hemos tratado de coordinar toda la ayuda de la gente porque la gente se vuelca a ayudar y es bueno que la gente lo haga de manera asociada, ¿no? Porque es mucho más eficiente que si lo hacemos por uno mismo, ¿no? Y esto es muy importante, gracias a Dios la gente ya va creando conciencia. www.cateralsalta.org es el espacio informativo donde pueden descubrir toda la información sobre las peregrinaciones, los lugares de descanso, dónde se encuentran y dónde pueden ir para ayudarlos, ¿no? Eso se los recomiendo a la gente para que lo tengan en cuenta. Bueno, el milagro se vive no solamente aquí en Salta sino que también a nivel nacional y seguramente que a nivel internacional sabemos que el Papa Francisco ha recibido en un momento a jóvenes y que fueron con la intención de hacerle ver cómo se vivía el milagro aquí en Salta y ahora tienen la posibilidad de transmitirlo por Facebook. Sí, están los chicos de un colegio acá en Salta, en Roma, y bueno, el Papa es un entrañado del milagro, ¿no? Bueno, sobre todo del Señor el milagro por su formación jesuita, tiene mucho que ver con la contemplación del crucificado y nos ha hecho saber siempre, ¿no? Que de manera personal, inclusive al Padre Patricio que está acá en la catedral, unas breves líneas, en algún momento en el 2013 nos ha llegado pidiéndonos que ante el Señor recemos y también en la tumba de Monseñor Pérez recemos por él, ¿no? Que de alguna manera manifiesta la cercanía del Papa con lo que implica el milagro. ¿Los salteños se acercan a rezar la novena? Sí, nosotros observamos, bueno, no es usual este movimiento en la catedral a diario, hay movimientos siempre, pero en una misa a las 7 de la mañana con la cantidad de gente que hubo hoy es solo para la novena, lo mismo ya a las 6 y media, a la novena es ahora y bueno, más tarde, el primer día del milagro es muy fuerte, la gente viene mucho, cerca de las 17 en adelante ya vamos a ver mucha más cantidad de gente. Muy bien, bueno y pensando en los jóvenes y en los adultos, ¿cuál mensaje le daría a la comunidad? Bueno, muy importante quizás primero tener los pies sobre la tierra, ¿no? Vivimos en una situación muy difícil que requiere gestos de todos nosotros y el milagro es capaz de llegar al corazón de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mensaje bueno, lo bueno se contagia, se difunde y es importante que suceda eso porque lo necesitamos como patria. Si vivimos una crisis política, social, económica, sabemos que eso empezó primero siendo una crisis moral, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con el milagro para que llegue a las raíces del corazón y nos dé un poquito más de claridad para saber qué está bien y qué está mal y evitemos el mal y hagamos el bien. Bueno, muchísimas gracias por la información, padre. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Y ahora vamos a ver, vamos a preguntar qué precio tienen los claveles y las novenas para aquellas personas que no tienen novena y que quieren dejar un clavel. Vamos a preguntarle a los vendedores en qué precio están. Bueno, vemos que el padre ya terminando con todas las entrevistas periodísticas que, por supuesto, llevan llevando la información a los periodistas a todas partes de la ciudad. ¿Qué precio tienen los claveles? Hola, buenos días. Los claveles valen por unidad 20 pesos cada uno y estamos haciendo los 3 por 50 y la media docena 100 pesos. ¿Y las novenas? No, novenas no vendemos. ¿Adentro? ¿Novenas? Sí, seriamente. Muchas gracias. Vemos que también acá está instalado el puesto del ZAMEC, que ya se están organizando para recibir a la gente. Vamos a ver si podemos hablar con alguien del ZAMEC. Buen día. ¿Cómo se están organizando para el ZAMEC? Bueno, tienen vergüenza, no quieren hablar. Igual, de todos modos, vemos en imágenes que ya está prácticamente terminada la carpa que instala el ZAMEC todos los años para brindar atención a los peregrinos y a toda la gente que llega. Vamos a tratar de hablar con las personas que se acercaron muy, pero muy tempranito a rezar la novena. Ahí vemos cómo le está dando la bendición. Buen día, señora. Se acercó muy tempranito a rezar la novena. ¿Cómo vive el tiempo del milagro? Con mucha tristeza por lo que está pasando acá y pidiendo por todo que se solucione la Argentina y todo, que no haya tanta pobreza y por las dos vidas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, allí vemos el testimonio de una de las señoras que se acercó a rezar la novena, pidiendo por el país y por las dos vidas. Nos ha aclarado al final. Vamos a ver que ahí baja un señor. Bueno, se nos está escapando. Buen día, señora. Bueno, no quieren hablar. Son muy hermosas. Vemos que se escapan. Ustedes lo pueden estar viendo. ¿Se acercaron a rezar la novena? Sí. Bueno, ¿cómo viven el tiempo del milagro? Bien, estamos esperando con toda esperanza nosotros el milagro. ¿Y hacen un pedido especial en esta novena? Porque tengo especialmente a mi nieto que le va a operar de los oídos. Pido especialmente por él y por mi hijo que sufre de las rodillas también. ¿Y hacen la procesión o no? Yo la procesión no la hacemos nosotros porque lo dejamos para la gente que viene del interior. Nosotros hacemos la novena, hacemos la misa con toda atención. Y la novena de la procesión no la hacemos porque dejamos para las otras personas que vienen de lejos. Bueno, muchísimas gracias. No tengan nada. Hasta luego. Bueno, ahí vemos otro de los testimonios de la gente que se acerca a rezar la novena. En estos momentos se está oficiando una misa adentro. Y después cada hora se va a realizar una misa. Les recordamos a todos los que se van a hacer una misa, pero con novena. Buen día, señora. Buen día, señora. ¿Ahora vemos que se está sacando a rezar la novena? Sí, sí. ¿De qué manera vive el milagro? Con mucha emoción, mucha alegría. Pidiendo paz por todos los trabajos, por la gente. Paz por el mundo. Bueno, ¿hace la procesión? Sí, sí, hago la procesión, toda la procesión. Gracias, señora Virgen Milagro. Pidiendo salud, salud principalmente por todos. Por todos los enfermos, por todos los que necesito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Teli. Bueno, la gente se emociona al contarnos su testimonio. Son muchísimas las personas que se han acercado ya. Recordamos que la catedral está abierta aproximadamente desde las 6 y 40, 6 y 30. Así que ya les vamos a estar brindando más información sobre cómo se está llevando a cabo este comienzo de la novena. Y todo el milagro que se vive aquí en Salta. Más información en todo Salta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!